¡Hombre, benvenuti, cuesto! No, eso sería si fuese Ferrari. Buenas a todos. Hoy estamos con un McLaren más naranja que una... Madre mía, es todo naranja, tío. Más naranja que una... No sé, como le digo yo siempre, macarrón. Esto es un macarrón boloñesa, ¿no? Más o menos. Es una boloñesa. Es una boloñesa con ruedas. O una papaya. Bueno, más bien una papaya por dentro. Papaya. Soy una papaya. Papayas. Papaya. Papar americano. Papar americano. Pues sí, papar americanos. Aquí estamos. Vale. Súper bueno este juego, ¿eh? La verdad es que me está fascinando, ¿eh? Debo decir que me está... Fascinandation. Ahí está. Con toda la suavidad del mundo. My panas. Quiero ver cuánto pilla este coche en la recta esta. En la salida de la recta con DRS. Tío. Sí. Vamos. Corre, perro. Bueno. 3.20. 3.23. Vale. Ya le quiero pillar la referencia a esta, tío. Tremendo coche, ¿eh? Está un ganchísimo. Guau, me encanta el morro, tío. Está guapísimo, tío. El morro es innovador, no. Lo siguiente. Hace una especie de conducto F. El morro. Ya lo tengo dominado, ¿eh? Uy, 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 uy. Que me voy de largo. Me voy de largo. Voy de largo. Bueno, el mando de Minecraft está respondiendo decente. No bien del todo, pero decente. Se puede disfrutar. Sí. Vale. 1.36.7. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Cómo suena el carraro este, ¿eh? Dios mío. 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 Bueno, por probar la cosa del Minecraft, viene bien, ¿eh? Porque que vibre le viene de puta madre. Para echar la basura. Que no sé, este lo había comprado hace años y dice yo, bueno, voy a probarlo, a ver si va bien. Lo voy a arreglar, tal, y al final quedó ahí, pasaron cosas, pasaron cosas y quedó ahí. Vale, 1.37.0. Tremendo coche, bueno, que creo que luego solo nos queda un coche moderno y empezar con los clásicos. Yo no digo nada, yo no digo nada, pero ahí está, ¿eh? Vaya circuito, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Ah, mierda. Joder. Bueno. Me salí de pista, pero no. Juego se las duda. Es que este juego es súper permisivo, ¿eh? Tío, que hago menos cafradas en el F1 2020 y me penalizan hasta por respirar. En el 2020 estaban muy sensibles todos Sí, el tema COVID El Blackslide Mothers este O algo así que se llama No me acuerdo No me acuerdo el nombre Todo el mundo estaba muy intensito aquel año Uf, cómo me vibra el perro este Parece un consolador Por ello el 2018 Hay que decir que me lo pasé muy bien Aún viendo Fórmula 1 La verdad es que fue bastante Hostia, el problema que hubo entre Hamilton y Vettel En algún que otro circuito El trauma de Vettel en Hockenheim Madre mía La verdad es que hubo salseo Hubo tema, hubo tema Ese año hubo mucho tema Hubo mucho tema Todos los años hay mucho tema A ver, es una temporada de Fórmula 1 Pasan muchas cosas Todas Es un año a tope A tope de emociones A tope de pruebas Testing El equipo que puede dar la sorpresa A veces es Brown GP A veces es Red Bull Quién iba a decir que Red Bull en 2010 Iba a ganar Nadie lo pensaba O el Mercedes en 2014 Después de años Rozando los puntos Peleando solo por puntos A pelear por victorias Es lo que hay La verdad es que es un circuito muy bueno ¿Pero qué son esos? Si son pájaros Son pájaros ¡Hala! Que incluyeron pájaros en el circuito Yo veo cosas volar y pienso ¿Qué coño es esos? Eran los helicópteros No, no, son pájaros también Madre mía ¿Por qué no se me ponga uno en la rueda? Porque estamos apañados Vale, ahí está Están sobrevolando el circuito Son espectadores en zona VIP Si, si Si, este mando hay que darle caña ¡Ah! Que me voy de largo Madre mía Cuánta vuelta hizo en Paul Ricardo Vale Hostia, pues el McLaren Mira, que es todo naranja, tío Ahí Que bonito, tío Circuito de la France Tremendo 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 Tremebundo Madre mía lo que me hace el mando Cuidado si se nota que está algo cascado Cuidado si se nota que está algo cascado Y yo ahí dándole caña Son del tamaño del tamaño de una isla, tío No Mierda Tiene pianos que son del tamaño de No sé De una carretera, tío Cabe un coche dentro de los pianos, tío Y eso que un Fórmula 1 pequeño no es, eh No Y ahora menos Ahora son grandes El McLaren-Renold, chaval Sí, Renault, mira Por nada, mozo Yo lo dejo ya por aquí Y nada, mira el McLaren-Renold, tío Qué guapo Así que nada, colegas Gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao, chao